El secretario de Seguridad y Justicia de Antioquia, general retirado Luis Eduardo Martínez, estuvo en Sonzón liderando un Consejo de Seguridad subregional, esto tras los crecientes homicidios en los territorios. Abejorral, Argelia, Nariño, La Unión y Sonzón estuvieron en la mesa del Consejo de Seguridad, representados por los mandatarios de cada municipio, donde expusieron ante el funcionario departamental las preocupaciones en seguridad de sus territorios. Aquí, como en muchas partes de Antioquia, tenemos un problema grave, que es el microtráfico, pero ya desde la gobernación también hemos diseñado una estrategia para atacar ese microtráfico que se llama la gerencia del delito contra el microtráfico. Desde allí entonces estamos pidiendo a los alcaldes que nos den a conocer ellos los sitios donde se expenden alucinógenos, porque los vamos a derribar. Ustedes ya vieron que nuestro gobernador, esa fue una de sus políticas, esa es una de sus políticas de gobierno, fue una de sus mayores promesas en campaña y ya empezamos nosotros derribando 18 casas de vicio en el municipio de Amagá, gracias a la interesa y al compromiso de su alcalde. Bueno, eso mismo estamos pidiendo de todos los alcaldes. Simplemente díganos dónde se expenden las plazas de vicio, dónde están las plazas de vicio. Nosotros hacemos el trabajo que corresponde, derribamos las bandas, las identificamos, las individualizamos y las llevamos también a sus integrantes a que pasen un buen tiempo en la cárcel por la comisión de esos hechos punibles. El secretario de Seguridad de Antioquia manifestó que las autoridades se encuentran realizando las investigaciones para esclarecer los móviles y autores de los homicidios ocurridos en Sonzón. Es preocupante, precisamente esos homicidios obedecen a temas de microtráfico. Hay un enfrentamiento entre dos organizaciones criminales que quieren coger el negocio del narcotráfico porque todos estos bandidos trabajan por un tema de rentas criminales, pero ya estamos trabajando sobre ello. De esos homicidios, cinco han sido en zona rural, tres en zona urbana. Tenemos ya el contexto de la situación, estamos en todo el trabajo de identificación e individualización de los responsables de estos hechos para capturarlos y ponerlos a disposición de la justicia. Los cinco alcaldes y alcaldesas de la región le manifestaron al secretario departamental que la región afronta importantes retos en seguridad, el tráfico de estupefacientes, la extorsión, entre otros. Nosotros estamos sincronizados, trabajando juntos, estamos muy animados. Uno de los aspectos más importantes para nosotros es la seguridad. El alcalde de Sonzón convoca esta estrategia, es demasiado importante. Definimos varias cosas, la gobernación hoy tiene una estrategia muy importante, nos están apoyando el ejército, la policía nacional, pero las estrategias son también de prevención y también de actuación frente al delito. Hay problemas que nos preocupan a toda la región, son iguales. Entonces la idea es que actuemos permanentemente, cámaras de seguridad, alarmas, educación para los ciudadanos, entre otras. En el municipio de la Unión venimos haciendo un trabajo investigativo, un proceso de actuación de parte del ejército y la policía. Eso nos ha permitido tener un ambiente seguro. La idea es no descuidar el municipio, estar actuando diariamente en cada momento para que nuestros ciudadanos y nuestros visitantes se sientan muy seguros en el territorio. Que tengan tranquilidad que la gobernación, por intermedio de la Secretaría de Seguridad y Justicia, está haciendo el trabajo que corresponde. Por eso hoy estamos aquí, para escuchar la comunidad, para escuchar las autoridades, para escuchar las fuerzas vivas del municipio y poder entre todos tejer, organizar los temas de seguridad que se requieren. Hizo hincapié el secretario de Seguridad, Luis Martínez, que el trabajo en las instituciones educativas de la región con un carácter preventivo será una prioridad igualmente.